Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a este resumen informativo en fin de semana, en este 21 de septiembre, recibiendo la primavera, pero no con la mejor temperatura. A nivel nacional hay el ingreso de un frente frío a nuestro país, por lo tanto no es el mejor recibimiento de la primavera. Pero bueno, hay varios temas que sí queremos destacar con ustedes que han sucedido durante esta última semana. Vamos a comenzar de inmediato, ¿les parece? Revisando qué pasó entre el lunes 16 y el martes 17 de septiembre, jornada de inicio de la marcha para salvar Bolivia. Veamos. Este lunes, la carretera hacia Copacabana, especialmente en el tramo de Corapata, se encuentra bloqueada por miembros de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupacatari. Desde temprano, grupos de campesinos han cerrado la vía, utilizando tierra y escombros para impedir el paso. Marcelo Choque, dirigente local, expresó que la protesta continuará hasta que Arce atienda las demandas del sector. La Federación Tupacatari, liderada por David Mamani, había anunciado hace 10 días su decisión de iniciar un bloqueo indefinido desde hoy. Mamani, en un comunicado del 7 de septiembre, aseguró que darían una semana para que los bolivianos se preparen y gestionen su abastecimiento de productos básicos y planifiquen su trabajo. Además, la resolución del ampliado de la Federación incluyó la expulsión de los líderes sindicales Juan Carlos Huarachi de la Central Obrera Boliviana y Lucio Quispe de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La medida se basa en acusaciones de que estos ejecutivos se vendieron al gobierno nacional y no defendieron adecuadamente a los trabajadores. Hasta la media mañana de este lunes 16 de septiembre, la administradora boliviana de carreteras registró 5 puntos de bloqueo de carreteras del altiplano paseño, mientras que el comandante departamental de la policía, Edgar Cortés, señaló que hay 3 puntos de conflicto. Según el reporte de transitabilidad de la ABC, actualizado hasta el mediodía de hoy, hay bloqueo en el sector de la Cumbre, Alto Lima, la ruta de Zaguadero, Patamanta, Guarina, Achacachi y hacia el sector de Ancoraime. Serían los puntos donde se registran los bloqueos. En las últimas semanas se han anunciado medidas de presión por parte de diferentes sectores sociales, por demandas que van desde la crisis ambiental que atraviesa nuestro país por los incendios forestales, hasta demandas por la economía, abastecimiento de insumos, de gasolina, entre otros temas, que ponen en su sobra a la población boliviana. En el marco de sus atribuciones, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los diferentes sectores que en este momento están asumiendo medidas de presión en atención de sus demandas y a la población boliviana en general a mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en hechos de violencia y mayor conflictividad en el país. Debemos sumar acciones positivas para preservar el sistema democrático en el país y resolver cualquier diferencia a través del diálogo y respeto entre bolivianas y bolivianos. Como Defensoría del Pueblo, permaneceremos alerta al desarrollo de la situación de conflictividad en el país, con el firme propósito de velar por el respeto, protección y vigencia de los derechos humanos de todas las bolivianas y los bolivianos. Estamos pidiendo atiendas esta semana, ahí está el pliego, no está en el pliego que denuncie, que adelante la elección, no hay. Ahora evidentemente escuchamos, muchos sectores sociales, pero no. Nosotros dirigimos como Trópico de Cochabamba el 2022, que mejore su gabinete para mejorar la gestión pública. Cada fin de año nosotros tenemos un debate, todo un día, con más de mil dirigentes, y es esta propuesta concreta, que mejore su gabinete. Pero a los ministros que sacaron, bueno, ministros que no tienen importancia. Más de 10 problemas que se ha demandado ante este gobierno, a la cual no ha dado respuesta a ninguna. El tema del diésel, el tema del dólar, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los transgénicos, que la biotecnología ya debía resolver. Hay muchos temas muy fuertes que hasta el momento no ha dado solución este presidente. Por eso, esta marcha que se ha convocado para el 18 de este mes de septiembre, desde Caracollo, está confirmado, no se da, perdón, septiembre, no se va a dar pie atrás, sino ya está la gente en camino. Ya están llegando a Caracollo, desde Caracollo mañana a las 8 de la mañana, estamos partiendo esta marcha, ¿no? Entonces, esperemos, si en el camino, si en el transcurso de esta marcha, de repente, si él llama al diálogo, si él convoca a poder concertar y dar respuesta a nuestra demanda, pues no habría problema. Pero si este no convoca hasta el momento, no ha tenido la voluntad, si no va a convocar, pues esta marcha llegará hasta La Paz. Seguramente en La Paz se tomarán otras determinaciones, otras medidas, porque la base con su ira y su cansancio, que vienen siete días de recorrido, no es poco. Solamente yo recuerdo que para mí pareciera que hayamos terminado este tipo de lucha, tipo de bloqueos, esta marcha y todo tipo de movimientos, desde cuando derrotamos a la derecha. Hemos venido en marcha pacífica, presidente, no ha habido ningún muerto, pero hoy estamos viniendo también en marcha pacífica y ya nos habla de muertos. Pero además, anoche usted se pasó, se ha portado de magistrado, se ha portado de fiscal, se ha portado de juez, de vocal, sentenciando directamente que nuestro comandante estuviera inhabilitado. Te hemos demostrado a vos, presidente, hemos demostrado a tu ministro incapaz, hemos demostrado a tus abogados afines, a tu gobierno, de que Evo está habilitado legalmente. Y por tanto, ¿qué se cree usted es vocal del órgano electoral? De ninguna manera. Lo que dijo anoche solamente enfurece a la gente. Y con más razón, no le tenemos ningún miedo. El día de mañana la marcha inicia a horas de la mañana de Caracollo. En este momento están los hermanos y hermanas camino a Caracollo para concentrarnos, para partir de ahí como se había manifestado. Usted quiere de repente frenar con su cartita. Al igual que usted, cobardes y traidores. Si eran tan valientes, ¿por qué no han firmado ahí todos los ministros? Sabemos que no todos los ministros ya están de acuerdo contigo. Es por eso que ministros y ministras han colocado ahí al final. Pero en el pliego ninguna es respuesta positiva para el pueblo. Y ahí inició la marcha para salvar Bolivia por parte de organizaciones sociales y la dirección nacional del MAS que partió desde Caracollo. Y estiman llegar este domingo a la ciudad de La Paz. Esta movilización ha sido rechazada por parte de diputados oficialistas, quienes aseguraron que la misma busca acortar el mandato de Luis Arce Catacora. Porque claramente aquí hay una intencionalidad de acortar el mandato de Luis Arce Catacora. No es la economía que los mueve, no es el dólar, no es el diésel. Es el acortar el mandato de Luis Arce y adelantar las elecciones judiciales. Ya lo han dicho claramente. Vean sus twitters, vean sus páginas, sus Facebook, sus voceros, qué es lo que están diciendo. Tienes los días contados, tilín, dicen. También parlamentarios del MAS de Cochabamba aseguraron que será todo un éxito la marcha para salvar Bolivia, donde no buscan el acortamiento de mandato de Arce, sino pedir soluciones prontas ante la crisis económica que atraviesa el país. Nuestra marcha es pacífica. Estamos reclamando algunos derechos que se han vulnerado con el gobierno de Lucho, algunas instrucciones que han salido desde el gobierno, a algunas autoridades como magistrados, vocales, para asemeter contra nuestro partido y contra nuestro líder, el compañero Evo. No representamos a ningún partido político. Nuestra reivindicación es plenamente social, económico. Nosotros estamos luchando contra la pobreza, contra la miseria, hambre que nos está golpeando. A nosotros no nos importa entre los masistas que estén sacudiéndose, que estén peleando como perro gato. Pero en algún momento, ese pueblo, vamos a tomar decisión para que se van todos. Porque al final, estos políticos nos han traído infinidad de problemas para que estemos unidos con múltiples problemas sociales en nuestro país. Por lo tanto, aquí no vamos a permitir. ¿A el fiscal se renuncia? ¿Quién asumiría la presidencia? Si él renuncia, acepta la renuncia. ¿Quién va a asumir la presidencia? Aquí se renuncia el presidente, el vicepresidente de este pueblo, no va a aceptar ninguno de las autoridades por su decisión que van a asumir, va a permitir. Aquí mejor, la mejor propuesta sería el órgano electoral que convoque a una elección nacional para que sea imparcial una elección. Y además nosotros, como pueblos originarios, vamos a luchar por nuestra verdadera liberación de los pueblos originarios. Y para lo cual también nosotros, con nuestra base, algún momento vamos a analizar, vamos a discutir, profundamente sobre nuestro destino, de esa gran nación originaria que existimos en todo el país humano. No tienen derecho a marchar, no nos va a afectar, nosotros estamos trabajando, tenemos que trabajar, el país no puede perjudicarse con los bloqueos. Han amenazado con bloqueos, no lo están podiendo hacer. El bloqueo no trae pues las soluciones, las soluciones hay que dialogar, hay que hacer trabajos, hay que tener propuestas para el Estado, ¿qué vamos a proponer? ¿Qué va a hacer de la gasolina, el diésel para el futuro? Eso hay que proponer. Los bloqueos no traen un perjuicio total para a nivel nacional, peor las cargas de importación, si la exportación no pueden perjudicar. La posición del industrial, del empresariado, siempre ha sido la del diálogo. Creo que lo último que debemos perder es el diálogo. Llamamos a las partes en conflicto a dialogar, a consensuar y a arreglar lo que hoy genera un conflicto, afecta la imagen del país y daña obviamente la economía. La Cámara Nacional de Industrias ha rechazado permanentemente los bloqueos, vengan de donde vengan. Insisto, el diálogo debe ser el mecanismo de solución de estas divergencias. Todavía es también especular el tema, apenas empezó ayer el bloqueo y en una región, así que tampoco puedo dar datos al azar. Este tipo de acontecimientos como las marchas, bloqueos, hace que las exportaciones se contraigan más. Algún periodista preguntaba cuánto es la pérdida diaria. Nosotros como sector exportador hemos cuantificado que por todos los productos que se exportan vía terrestre, la pérdida o lo que se afectaría son de 8 a 9 millones de dólares diarios. Y obviamente que lo más crítico es que Bolivia podría perder mercados, porque estamos ante una situación donde no podemos darnos el lujo de exportar, de mandar productos porque el país necesita divisas. Esperemos que hasta fin de año, y lo recalqué, este último trímetro, podamos revertir esta situación con mayores exportaciones y acompañados de precios internacionales favorables. Esperemos que la situación de los 9 mil millones hasta fin de año pueda mejorar y por lo menos nivelarnos a lo que fue el 2023. Rechazamos cualquier tipo de bloqueo. No olvidemos que desde el principio de año hemos ido teniendo marchas, bloqueos, y definitivamente es un tema que se tiene que solucionar. Sí, está claro que ya se ha perdido total seriedad en la Cámara de Diputados desde hace muchísimo tiempo. La señora Chalco decretó un cuarto intermedio para que la sesión sea reinstalada hoy en la tarde. Ayer el señor Guaitari, con un comunicado, nos ha suspendido la sesión y es clara evidencia de la falta de seriedad con la que desde hace bastante tiempo la Cámara de Diputados se maneja. El señor Guaitari y la señora Chalco, el MAS en su conjunto, son pues responsables de este vacío institucional, de este vacío de gestión que hay tanto en el órgano legislativo como en el órgano ejecutivo. Sí, yo lamento, yo lamento que se instrumentalice de esa manera a la gente, que se la tenga ahí en condiciones realmente fuera de lugar, innecesarias, para venir a exigir algo que el propio gobierno no está dispuesto a cumplir, no está dispuesto a escuchar y a generar diálogo. Y se la engaña a la gente con discursos, con medias verdades y se la tiene ahí en las calles, en carpas, en condiciones realmente reprochables. Ojalá el gobierno reflexione, ojalá el gobierno rectifique y de una vez por todas se levante esta vigilia que es absolutamente innecesaria y creo que es una muestra más del grado de manipulación que tiene el gobierno, la COP, el señor Huarachi y el gobierno del señor Arce. Pero absolutamente no existe y no hay créditos. Si bien existía, como siempre yo lo había manifestado, era uno para el departamento de Potosí, uno que está en tratamiento todavía es Parque Lineal, El Alto y La Hoyada. Entonces, como siempre han mentido y por esta razón también la Cámara de Senadores hemos definido para que el pueblo sepa, para que el departamento sepa que para el departamento de Potosí se ha aprobado. Por esta razón se ha bajado también para ir aprobando. Yo creo que esa medida tal vez vamos a ir optando, porque la verdad cuando aprobamos acá y nos dicen que no aprobamos, está ahorita, por ejemplo, en manos del gobierno la doble vía con Fital Coloni y no quiere promulgar y no entiendo por qué sigue exigiendo. En Cámara de Senadores no tenemos absolutamente. Ahora, si bien ha exigido, la Central Obrera Boliviana ha marchado exigiendo que se apruebe créditos, a los alcaldes han dicho que no es sus créditos, sus obras, para la plata de sus obras estaría en la Asamblea y no estaríamos aprobando. Pero resulta de que la semana pasada, cuando en diputados existía el orden del día, decía el crédito que han exigido la Central Obrera Boliviana era para saneamiento de tierras. Yo personalmente tengo mucha duda, porque si bien en la Chiquitanía todo el Oriente ha quemado, casi al 79% de tierras fiscales ha quemado. Y luego exigen de este lado para saneamiento de tierras. Yo pienso muchas cosas ya, no tengo ya, genera muchas dudas. ¿Qué cosas querían hacer? ¿Repartirse el terreno? Yo pienso sanear de manera urgente y por eso han presionado para que se apruebe el crédito para saneamiento de tierras, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este resumen informativo y enseguida volvemos con más para ustedes. Ahora estás viendo Resumen de Noticias Semanal Continúas viendo Resumen de Noticias Semanal Y es momento de revisar cuáles son los temas que destacamos para el miércoles 18 de septiembre La marcha para salvar Bolivia retomó este miércoles un recorrido hacia la ciudad de La Paz Tras pernoctar en la localidad intermedia de Panduro Liderado por el presidente del Movimiento al Socialismo, el exmandatario Evo Morales La movilización retomó su caminata a las 7 de la mañana Y esta jornada prevé sumar más personas y representantes de sectores sociales Para exigir al gobierno del usarse la atención inmediata a las demandas de la población Afectada por la crisis económica que vive el país La marcha exige al gobierno de darse la inmediata solución al problema de desabastecimiento de combustible Garantizar la disponibilidad libre de dólares Garantizar la ejecución de créditos para la inversión pública y no para gasto corriente Apoyo del gobierno a todos los prestatarios del país Transparentar la situación de las reservas internacionales Y abrogar los decretos que vulneran la propiedad privada Asimismo, exige transparentar las operaciones de alto riesgo del sistema de jubilación Regular y efectuar protocolos para el uso de la biotecnología Acelerar la industrialización de litio Y retomar el plan de extracción por evaporización Gestionar el acceso a créditos productivos con el 6% de interés anual Rechazo al referéndum y respeto y reconocimiento al Congreso del MAS IPSP Que se desarrolló en la localidad de Laucaeñe, Cochabamba, en octubre del año pasado Por último, la marcha exige anular la sanción con amonestación grave De manera injustificada al MAS IPSP Además exige respeto a la Asamblea Legislativa Plurinacional Y a sus funciones Respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Y respeto a las organizaciones sindicales legítimas Son las demandas de la marcha para salvar Bolivia Que se encuentra ya en su segunda jornada Rumbo a la ciudad de La Paz Entendemos que ahora se aproxima hacia el sector de Laucaeñe Luego de haber pasado por varias poblaciones En el trayecto, pues las comunidades han realizado también Un importante recibimiento al líder del MAS IPSP Como también a los representantes del Pacto de Unidad Autoridades tanto de la Asamblea Legislativa Y también representantes de las organizaciones sociales Que están participando de esta marcha Son miles y miles de personas Tanto como los pueblos indígenas Organizaciones de los nuevos departamentos Que están participando de esta marcha Que está avanzando de esta manera Como se puede observar en las imágenes Lamentablemente el gobierno intentó parar la marcha La instrucción del presidente, vicepresidente Era que no puede pasar vila a vila Desplazó funcionarios Agradezco a buenas policías Buenos militares Permanentemente nos informaron Estaban funcionarios, policías Y algunos grupos de hermanos cooperativistas El plan era Que haya una trifulca Entre ese grupo de funcionarios Y con los marchistas Y ese momento aprovecharon De gasificar a la marcha Y parar a la marcha La marcha era imparable Al momento de descansar Antes de llegar a vila Nos hemos organizado Si, somos responsables Si nos atacan Nosotros vamos a ir por las serranías Por otros lugares Y ellos se han sentido Se han sentido como rodeados Escaparon Son testigos Pero antes de eso Cada grupo Cada departamento Tiene su avanzada Su avanzada vino A avisar acá Donde, como van a comer Como van a dormir Es normal También Con mucha espontaneidad Sin embargo Esos compañeros Han sido agredidos Un senador Un diputado Agredidos físicamente Yo no puedo entender Que los funcionarios Vengan a robar Qitaron sus mochilas Sus aguas Se lo llevaron La platita Que tenían Mochila De paso Las mochilas Quemaron Lamentablemente Anoche el ministro No mencionó Nada sobre eso Que mentira Y ustedes también Son testigos El mando de la prensa Digan la verdad Ustedes Bien La marcha Pasa sin problemas Tanta la fortaleza Se escaparon Y espantaron Y el ministro dice Marcha de Evo No es marcha de Evo Es marcha del pueblo Todos sectores Ahora me llamaron Temprano Anoche Con más fuerza Se viene el pueblo Frente a esta agresión A la marcha pacífica Nosotros tenemos Conocimiento Y tenemos Estamos presentando Pruebas Que funcionarios Públicos De diferentes ministerios Especialmente Del ministerio De gobierno Del ministerio De salud Del ministerio De obras Públicas De EMAPA Se han constituido A la altura De Vila Vila Para intentar Emboscar Porque no hay otra palabra Han intentado Emboscar Y sorprender A la gran marcha Pacífica Que ayer Ha iniciado Desde Caracollo Sin embargo Porque realmente La marcha Es contundente Es una marcha Pacífica Es una marcha Histórica Que está liderada Por movimientos Indígenas Está liderada Por todas las organizaciones Sociales vivas De nuestro país Esta marcha Ha sido tan contundente Que no han podido Llegar a su objetivo De sorprender A la marcha Realmente Los emboscados Han terminado Han terminado Sorprendidos Por la fuerza Del pueblo Y la fuerza De esta gran marcha Que se está llevando adelante Es falso Y demagógico Que estaríamos nosotros Con la gran marcha Realizando actos De protesta Violentos Con esto Estamos demostrando Que el ministerio De gobierno Ha organizado El ataque A la gran marcha Por eso Nosotros le decimos Que es un gobierno Mentiroso Coducto Incapaz Y demagógico Al mismo tiempo Compañeros Queremos demostrar Que uno de los Agentes Identificados Es el señor Gery García Aquí está la ficha Técnica Que demuestra Que es dependiente Del ministerio De obras Acá tenemos Su imagen A razón De que este señor Habría sido militar Dado de baja Y que actualmente Trabaja Pero para que no digan Que esto es una Denuncia armada Tenemos aquí Con el medio De prensa Correspondiente La participación Del día De ayer De este señor Gery García Entonces nosotros Creemos Que las advertencias Del señor Del castillo Del señor Lima De un supuesto Golpe de estado Son totalmente Fuera de lugar Entonces no queremos Que concluya El mandato Pero queremos Que concluyan Por lo menos Cumpliendo lo básico Para el pueblo No nos dejen En la bancarrota Es lo que todo el pueblo Quiere En el tema económico Sobre todo Y sabemos De lo que estamos Hablando Entonces miren Amigos de la prensa Aquí estamos Ante un gobierno Que está actuando Exactamente igual Que Arturo Murillo Esas amenazas Son unos de menos barato De lo que decía Arturo Murillo O que en su momento Dijo Carlos Mesa O los bolseros De la derecha Exactamente igual Lamentablemente Esta persona Ha ido Acompañado Con personas Que han cometido Este hecho delictivo En ese sentido Señoros periodistas Nosotros vamos a iniciar Las acciones correspondientes Al caso Ya en este momento Vamos a Presentar La La denuncia Nos vamos a trasladar A la jurisdicción Correspondiente Para presentar la denuncia Lamentablemente Es una marcha pacífica Ya lo ha explicado El senador Lucho Lo que están queriendo A través del gobierno Es que Estigmatizar Esta marcha Y hacer ver A la población Que es una marcha De la muerte Mentira Es una marcha Por desvindicaciones Sociales Ustedes saben Por lo que está Atravesando el país En ese sentido Vamos a iniciar Las acciones Que correspondan Al caso Mi persona Y el senador Lucho Flores Porque al que más Si hubiese sido Una agresión Debe Enseguida Un atentado Contra la vida Del senador Lucho Flores El que tenía Bandera Una bandera del más Como estaba en el minibus Lo detuvieron Y más Y más cuando Reconocieron Algunos de los Parlamentarios De los asambleistas Provinacionales Este grupo De choque Que entiendo Que tenían En la zona Dinamita Se va a convertir Cualquier momento En un grupo Paramilitar El gobierno No puede Dedicarse A enviar Estructurar Este grupo De personas La marcha Que hemos iniciado Ayer Era totalmente Pacífica La circulación De cientos Cientos De ciudadanos Que estaba En el lugar Es Y ha sido Totalmente Pacífica Nadie tenía Absolutamente Nada De armas Nosotros Nos hemos Sumado A la marcha Por supuesto Volveremos A participar En la marcha Es una marcha Pacífica Ayer Han mandado El gobierno Ha mandado Servidores públicos Camuflados De organizaciones Sociales A emboscar A agredir A tentar Contra nuestra vida Han lanzado Dinamitas Han lanzado Petados De alto calibre Directamente Apuntado Al cuerpo Del hermano Evo Estos hechos Insensibles Lo que Hace es Mostrar un gobierno Que no tiene Respuesta a las necesidades Del pueblo boliviano Respuesta a las demandas Que tenemos Los 10 mil Y más marchistas En el camino Oruro En este momento Han partido A las 6 y 30 De Panduro A la Huachaca Yo pienso Que el gobierno Está decidido Hacer lo que sea Lo que van a hacer Es buscar Atentar Contra la vida Principalmente El hermano Evo Morales Así como Han hecho Con otros líderes Políticos Y sociales En el pasado El gobierno Ahora Intenta Victimizarse Cuando ellos Son los responsables De lo que Está sucediendo En la marcha Una marcha Pacífica Que no ha tenido Ninguna intención No obstaculiza Siquiera el tráfico Vehicular ¿Por qué justo El día de ayer Se le ocurre Al viceministro Como un camacho Presentar una carta O un pliego A Evo Morales Sabiendo que eso Va a provocar Una pelea Ayer ha habido Heridos Ha habido Personas que Prácticamente Han atacado Y lo peor Es de que Estas imágenes Y en las redes Y la comunicación Indican que nosotros Somos los que Estamos ocasionando La violencia Y cosa que no es real Se ha percatado Gente Han encontrado Gente que estaban Agarrando Cachorros de dinamita Y juntamente A la persona Que se le ha agarrado Ha mencionado De que Ha sido mandado Desde el gobierno Entonces Yo no entiendo Cuál es la preocupación Yo creo que Luis Arce Catacora Tiene miedo A estas alturas Por lo que está pasando Yo creo que El ministro del castillo Con las declaraciones Que ha hecho ayer Incitando Diciendo Que es una marcha De la muerte Es lo que está Tratando de confundir O hacer pensar A la población Que realmente Es a lo que A ellos Les conviene Amedrantarlos A nuestros hermanos Campesinos Tienen todo El espaldo De nosotros Y por lo tanto Nosotros como jóvenes Desde el día De mañana Como juventudes Nos vamos a sumar ¿Por qué? Porque hemos visto Es la necesidad Que el pueblo tiene De exigir al gobierno De exigir al gobierno Como ellos han dicho Que supuestamente Esta marcha Es política No es así Esta marcha Tiene un propósito Lo que es Rescatar la economía Hemos visto claramente Que el dólar Que la canasta familiar Poco a poco Sigue subiendo ¿Qué hace el gobierno? No hace absolutamente Nada Lo que el gobierno Hace es quejarse Día a día Que supuestamente Le quieren hacer Golpe de estado Este gobierno Incapaz Que nosotros Como jóvenes No vamos a permitir Que a nuestros compañeros Marchistas Que están marchando Pacíficamente Convocando Aquí de manera Espontánea Están llegando Diferentes Representantes Ejecutivos De diferentes Organizaciones Asimismo Estamos coordinando Con diferentes Autoridades De las 20 Provincias Y asimismo De los 9 Departamentos Don David Se está uniendo Fuerzas con Evo Morales Es decir Está viniendo Una marcha No para nada Para nada De nosotros Es orgánico Sindical Por la verdadera Liberación De los pueblos Originarios Nada que ver Esto no tiene Ningún Tinte político Nosotros no Representamos A ninguna Fuerza política Ni partido Político Al bloqueo De caminos Convocado Por los hermanos De Tupac Catari Nosotros Como organizaciones Vecinales Como dirigentes De base Estamos saliendo Porque no hay Cabezas En la ciudad Del Alto Tenemos una Fejube De Juan Saucedo Que está vendida A Eva Copa Tenemos Otras fejubes Que están vendidas A Alce Catacoro Por lo cual Nosotros estamos saliendo Como dirigentes De base Al bloqueo De caminos Más de 20 Urbanizaciones Ya van a sumarse Hermanos Hermanas Por lo cual Nos vamos a sumar Hermanos Hoy día Están autoconvocando Estamos autoconvocando Hermanos Los vecinos De la ciudad Alto Porque están Depredando A las familias Hay una crisis Económica Los bancos Ya están jalando No hay materia Prima No hay combustible Por lo cual Se viene Una Bolivia Con una crisis Económica Totalmente Fría Y descontrolada Por lo cual Nosotros estamos saliendo Es momento De hacer una nueva pausa Enseguida Estamos ya Con la parte final De este resumen Ahora Estás viendo Resumen De noticias Semanal Continúas viendo Resumen De noticias Semanal Seguimos ¿Qué pasó Entre el jueves 19 Y el viernes 20 De septiembre Se lo presentamos En el siguiente Espacio La pacífica Marcha Para salvar Bolivia Inició Este jueves La tercera Jornada De caminata Con la suma De más delegaciones De sectores Sociales De los nueve Departamentos Y con el respaldo Pleno Al líder Del movimiento Al socialismo Instrumento Político Por la soberanía De los pueblos El expresidente Evo Morales Quien por Decisión Del estado Mayor Del pueblo Acompañará La movilización Hasta llegar El lunes A la ciudad De La paz Para exigir Al gobierno De Luis Arce La inmediata Atención A las demandas Del pueblo Boliviano Afectado Por la crisis Económica La tercera Jornada De esta movilización Que inició El pasado martes Tiene el objetivo De arribar Por la tarde A la ciudad Intermedia De Patacamaya Donde Pernoctará Esta noche Y como se puede ver En las imágenes En cada tramo La marcha Es respaldada Por la solidaridad De pobladores De diferentes Comunidades Que dan muestra De cariño Alegría Y solidaridad A Morales Y dirigentes De diferentes sectores Para dar mayor fuerza Fortaleza A esta marcha Que está En camino Ahí estamos observando Al expresidente Evo Morales Invitando La hoja sagrada De coca Por ejemplo A los periodistas Que están haciendo Cobertura A esta movilización Social Bueno Evo Morales De modo que Entonces Continúa En esta marcha Va a estar Los siete días Hasta arribar A la ciudad De La Paz Que se tiene previsto Para el día Lunes De la siguiente Semana Son siete días De marcha Pacífica Y bueno Ahí también Observamos Por ejemplo El nivel de seguridad Que tiene Por supuesto Las propias Organizaciones sociales Los Ayus De Norte Potosí Que están Resvolando La marcha Y las hermanas Los hermanos De las diferentes Comunidades Se acercan Al expresidente Para saludarlo También por supuesto Como la Cholita La pequeña niña Ahí va saludando Al expresidente Morales De esa manera Se va reflejando La muestra De cariño De las comunidades Que se encuentran Precisamente En el trayecto De la carretera Por donde está Precisamente Viniendo La marcha Rumbo a la ciudad De La Paz Así está el panorama Así va avanzando La marcha Para salvar Bolivia Rumbo a la ciudad De La Paz El día de ayer Hemos sostenido Una reunión Con todas las Organizaciones sociales Con todo El movimiento Indígena Originario Campesino El estado mayor Del pueblo Donde aglutina A los profesionales Y el día de ayer Se han sumado Sectores sociales De las universidades Docentes Profesionales Estudiantes Y todo el mundo Se va sumando A esta gran marcha Para recuperar La patria Y salvar el pueblo Boliviano Y el día de ayer Todas las organizaciones Sociales Ha decidido Que nuestro hermano Evo Morales Ayma Es pueblo Nuestro hermano Evo Morales Ayma También se presenta A la federación Del trópico A las seis federaciones Del trópico Porque también Él es el ejecutivo De las seis federaciones Del trópico Y esta marcha Es del pueblo Boliviano Como Evo Morales Se presenta Al pueblo boliviano Nuestro hermano Evo Tiene que estar Con su pueblo Tiene que estar Tiene que acompañar A su pueblo Porque Evo Es pueblo Y por eso Todo el pacto De unidad El estado mayor Del pueblo Ha decidido Que nuestro hermano Evo Morales Ayma Acompañe los siete días Hasta llegar A la ciudad De La Paz Para esta marcha Para salvar Al pueblo boliviano Desmentimos Aquellos quienes dicen Que Evo Morales Está huyendo Evo Morales Jamás va a abandonar A su pueblo Porque él se presenta Al pueblo Nuestro comandante Evo Morales Está acá presente Y va a acompañar Los siete días En esta gran marcha Para salvar la paz Y recuperar El pueblo boliviano Muchas gracias El asambleísta departamental De Movimiento al Socialismo En Cochabamba Sergio de la Cerda Afirmó que funcionarios Del gobierno nacional Estarían intentando Atentar contra la vida De Evo Morales Durante la marcha Que lidera Para recuperar Bolivia Ante la grave crisis económica Que atravesa De hecho Estamos viendo Cómo es que siguen Mal operando A la justicia boliviana Meten una demanda Para conseguir Una sentencia Absolutamente ridícula Inconstitucional Por otro lado Que nada Tiene que ver Con lo que es Una movilización pacífica Protegida por tanto Por nuestra constitución Política del Estado Y estas amenazas Las hemos visto Ya desde hace mucho tiempo Del lado de funcionarios Del ministerio de gobierno Ahí están Son públicas Las expresiones Que ellos han tenido Recientemente En las que han puesto En cuestión La integridad De la vida Del compañero Evo Esta movilización Que cumple su tercer día Tiene como objetivo Llegar hasta la sede De gobierno La próxima semana Para exigir Que se atiendan Sus demandas Al actual gobierno De la cerda Destacó La gravedad De las amenazas Y el contexto De tensión Política En el país Mientras la marcha Continúa Sumando apoyos Ojalá Que en días venideros No se repita Este triste episodio Del día de anteayer Cuando señores Que trabajan En ministerios En empresas Descentralizadas Han tenido Obligados Que por sus jefes Que ir A atacarnos Con dinamitas Con petaros Con piedras Desde los cerros Y que han tenido Que huir ciertamente Ante los más De 10 mil compañeros Que actualmente Siguen En esta marcha Y se han parado En una colina En un cerro ¿Por qué se han parado Ahí? Pues era una emboscada No se han empezado A pedrear En ese sector Y decían Evo se ha escapado Y luego ha ido En su auto lujoso El hermano Evo Morales Ha pasado Vila Vila Marchando Acompañado De todas Las organizaciones Sociales Esa valentía La ha demostrado A su pueblo No nos ha abandonado En ningún momento Eso yo lo que Quiero manifestar Es una marcha Pacífica Pedimos Al defensor Del pueblo Garantice Esta marcha Están hermanos De los nueve Departamentos Han venido Con una convicción Sana De luchar Por una mejor Bolivia Están cada uno Con sus alimentos Con sus frazaditas Eso es lo que están Llevando los hermanos Mucha esperanza Mucha fuerza Y pedimos garantías A los derechos De los hermanos Porque tenemos Derecho a la protesta Pedimos al fiscal General del estado Investiga a este Viceministro Que ha llevado Supuestamente Una carta ¿Cómo va a llevar Una carta Con tantas personas Y con dinamitas Así se lleva Una carta Es una simple excusa Para amedrentarnos Encima de eso Ha venido Un contingente Policial Grande Como 12 a 15 Patrullas de policías Quienes se han quedado Paralizados Al ver la cantidad De personas Que nosotros somos Y en la tarde Tenemos una agenda Muy amplia Casi de 20 puntos Y obviamente Hay que empezar a tratar Hay que empezar A volver nuevamente A consensuar Al interior de la Cámara De Diputados Porque es lo único Que nos queda Por lo menos Entre parlamentarios No sé si vamos a llegar A tratarlo Eso tenemos que conversarlo También con nuestras bancadas Estamos llegando recién Y obviamente Si esos créditos Tienen objetivo Seguramente Hay que consensuar Con las demás bancadas Para poder hacerlo Lo tenemos que Conversar Entre los parlamentarios Porque esto tiene que Ser aprobado Sin presión también Y eso es importante Ya lo vieron Al incapaz ese De Guarachi Que ya vino aquí Y ya no era él El que presionaba Nos deja libre albedrío A nosotros Para ver si podemos Tratar los créditos Que sean necesarios La gente se equivoca Presionar a esta asamblea Y extorsionarla Es una equivocación Y nosotros vamos a tratar De promover Una concertación Entre bancadas Con los demás parlamentarios Que siempre Hemos realizado Todos los miembros De esta Comisión mixta De justicia plural Esperemos No tener Ningún problema Sino Siempre unidad Como siempre Lo hemos hecho De manera muy responsable En los anteriores Procesos de Preselección De elecciones judiciales Por ese motivo Quiero saludarles A todos ustedes Hermanos y hermanas Vamos a Iniciar Vamos a instalar La novena sesión De la comisión mixta De justicia plural De justicia plural Ministerio público Y defensa legal Del estado Por lo que solicito A la secretaria técnica Informe El cumplimiento De las notificaciones Y verifique Si existe Coro Reglamentario Hasta el momento Hemos ido trabajando De forma normal No hemos tenido problemas Como miembros De la comisión Mixta de justicia plural Ha habido algunos Torpedeos De algunos parlamentarios Que responden A la línea Del oficialismo Pero aún así Hemos avanzado Son 76 postulantes Es una muestra clara De que hay bastante interés De la población De los profesionales También Y bueno Lo que corresponde Aquí adelante Es ya trabajar Con lo que es El proceso de selección Tenemos hasta el 17 De octubre Nosotros Para poder presentar Un informe De un mínimo De 5 postulantes O un máximo De 10 Y seguramente Serán los mejores Las mejores notas Las que vayan A llegar a una instancia Como es el pleno De la asamblea legislativa Bueno Es muy cuestionable Y se reprocha Esa situación Nosotros reiteramos Parece que la mano negra Del ministro Lima Sigue todavía ahí Porque se genera malestar Entre los legisladores mismos Y lógicamente En la población Porque ¿Cómo explicas De que Autoridades Que son autoprorrogadas Y han tenido La conducción De lo que ha sido El poder judicial Y que han dejado Por los suelos La imagen Del poder judicial No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Tengan todavía La osadía Y la descaradeza De presentarse Bueno Esta norma Al igual que La 1171 Y la 337 Forman parte De las leyes incendiarias Es decir Que son disposiciones legales Que permiten Los incendios Porque aquí No se trata De chaqueos Ancestrales Se trata de incendios ¿No? Entonces ¿Por qué La abrogación? Si bien Lo importante Sería que nosotros Hagamos una ley Integral Por ahora Como no hubo El consenso En dos proyectos De ley Que se estaban Trabajando Tanto el 022 Como la 03 Se ha tomado La decisión De la abrogación ¿Para qué? Para que de inmediato Si diputados Aprueba Se impida Que continúen Los incendios ¿No? Porque si ustedes Analizan Continúan Apagan los incendios Y vuelven a incendiar Tendría que tratarse Con prioridad ¿No? En razón A que se trata De leyes Que están Afectando No solamente A Bolivia ¿No? Si a otros A otros países Yo he mandado Una nota A Huaytari Y también Al presidente De cada una De las De las bancadas Para pedir Que se trate Prioritariamente La abrogación De la 1171 Y de la 337 En adelante Son 141 años De lo que tenemos Pero son miles De años Que seguro Nos seguirán Comprometiendo Como países Y revoluciones Exitosas En nuestra América En el marco Del ALBA El diálogo Permanente De nuestros Presidentes Se ha enfocado En seguir Sosteniendo Las causas De esta alianza Bolivariana Para los pueblos De nuestra América Tratado de comercio De los pueblos Y hemos celebrado Recientemente Dos cumbres Precisamente Para tratar Los temas internos De cada uno De nuestros países En uno Tratamos El tema De Bolivia Y en la más Reciente cumbre Tratamos El intento De golpe De Estado Ciberfascista Contra Venezuela Nuestras relaciones Bilaterales También Han estado Cimentadas En la cooperación Muestra de ellos Son los resultados De la tercera reunión De integración Conjunta Bolivia Venezuela Que se llevó Adelante El 2023 Donde abordamos Temas estratégicos Para nuestros países Como el desarrollo Energético E hidrocarburífero Con el objetivo De fortalecer Las alianzas comerciales En este sector Específicamente El área Gasífera En estas líneas En estas líneas También destacamos El intercambio Académico Que ha permitido Que jóvenes Bolivianos Puedan estudiar En Venezuela Como parte De este proceso De cooperación Mutua E integración Y es por eso Que agradecemos De los miles De médicos Que se han formado Pero también En otras áreas Como el área Petrolera Que ha sido algo Muy importante Para el país Vamos a hacer Una pausa En este resumen Informativo Y enseguida Volvemos Con más Para ustedes Ahora Estás viendo Resumen De noticias Semanal Continúas viendo Resumen De noticias Semanal Se nos quejan Permanentemente Están descontando El 3% De su salario De 300 Hasta 1500 Bolivianos Para intervenir En la marcha Saludo A varios Muchos Cooperativistas Mineros Se han opuesto Han querido Chantajearlos Te damos cargo A cambio De que traigan Miles de mineros Para dinamitar En la marcha Fracasaron Va a ir al diálogo Presidente Por favor Compañero Estoy explicando Y no solo eso Por eso Ayer Anoche El Estado Mayor Del pueblo Se ha reunido Y ha decidido Vamos a ingresar A la ciudad La paz De los 4 puntos Cardenales De la zona Del lago De Yungas De la zona Pito Con su Ulpo Esa más Ha recordado De mi Bebenza De mi niñez Yo se ha criado Con Ulpo Espito Con azúcar En agua Con su Charquecito Llorando Después Empezamos La marcha Niños Con su Agüita Con su Jugo Y eso A cada Paso No es el cariño Solo al Evo Sino a la marcha A la Corregión De la pregunta Es parte De lo que siempre hablan No tengo nada Que comentar Porque no hay nada Oficial Muchas gracias Pero no ha llegado La carta Oficial La invitación Evidentemente Se ha asumido Ya una decisión Y si el presidente Es despetuoso Es consciente De la necesidad De un diálogo De la necesidad Urgente De solucionar El problema Del país No solamente Va a invitar Ni va a convocar Al hermano Evo Morales De manera legítima Sino a todo El pasto De unidad Pero no al pasto De unidad Trucho De Luis Arce Catacora A esos corruptos Que en unas horas más Vamos a develar Cuántos reciben En efectivo Del gobierno De Luis Arce Catacora Sino a este Pasto de unidad Leal Consecuente Con sus principios Y con sus más Que está marchando Hoy día Mañana Pasado y pasado Hasta la ciudad De la paz Si la invitación Si la convocatoria Es consciente Y responsable Invitará seguramente No solamente A la hermana De Morales Sino a este Pasto de unidad A estos dirigentes Leales Con sus bases En ese caso Se va a asistir al diálogo En el caso contrario No se va a asistir Insistimos una vez más Si les interesa El país Si les interesa Como mencionan Y tienen ese doble discurso La estabilidad Nuestra economía La tranquilidad Del pueblo boliviano De las familias bolivianas Le pedimos que asista Y que demuestre Lo que usted señala Por los medios de comunicación Aunque no por actos No por medios de comunicación Repito Demuestre Y le demuestre Al pueblo boliviano Que le interesa Y que por eso Va a asistir A este diálogo Donde se tienen Que llevar adelante Todos estos temas En una mesa de diálogo Y no perjudicando Al pueblo boliviano Y también Le están dando Una respuesta A un tema social Que está generando perjuicio Están tratando de responder Con temas burocráticos Como un trámite burocrático Que se tenga que realizar No La convocatoria Es pública Abierta Y esperemos Esperemos que se responda De esa manera Con hechos Con actos Ahí va a estar Como se ha mencionado Lista la convocatoria Para poder llevar adelante Este diálogo sincero Este diálogo Sin duda alguna Para poder abordar Los temas Y no perjudicar al país Si usted quiere Un diálogo sincero Convoque Con una nota escrito O si no Usted presidente ¿Qué tienes miedo? Te vamos a recibir Con mombos y sonajas Venga a la marcha En la marcha Haremos el diálogo En el punto de la marcha Ahí vas a saber Cómo se marcha Cómo se sufre Esos ministros Solamente hablan No saben marchar ellos ¿Por qué tiene? ¿Qué miedo Tiene al presidente Evo Morales El presidente Lucho Y sus ministros? ¿Por qué Los ministros Inoperantes Duermen Con el nombre De Evo Morales? Levantan Con el nombre De Evo Morales Pareciera El Murillo Y tenemos también Un chiquitito Murillo El Eduardo Del Castillo Levantan Con Evo Duermen Con Evo ¿Por qué Tienen miedo Al Evo? El Evo Es pues Presidente Del pueblo Ha sido Ha gobernado 14 años No ha faltado Gasolina 14 años No ha faltado Diesel 14 años El dólar Se ha mantenido En su cotización Ahora se ha disparado El dólar Todos los involucrados En la Conflictividad Parte del gobierno Tomadores de decisión Los movilizados Y también La propia sociedad Está comprometida A generar Condiciones De De materialidad De este diálogo ¿Qué es lo que tenemos Que evitar? No tenemos Que Reproducir Estos discursos De beligerancia Por otro lado Debemos Anular Definitivamente Estos discursos De racismo Discriminación Que se están Reproduciendo Y están Queriéndose Naturalizar Y esto No es posible Debemos Dejar Estos Anuncios De movilizaciones Bloqueos Estos Anuncios De traslados De personas A caseo De personas A diferentes Lugares De confrontación Esto No facilita El diálogo Debemos Dejar De lado Estas Lógicas De amenaza La judicialización De las protestas No hace bien A nada Meter presas Detenidas O procesar A las personas No soluciona El problema Lo está Empeorando Despojarse Despojarse De intereses Personales De intereses Grupales Y por sobre todo Actuar En torno Al bien común Es importante Para generar Mejores condiciones De este diálogo Por un lado Estamos En relación A los bloqueos Con cuatro personas Que han sido Procesadas Se han declarado Culpables De un Delito O de dos Delitos penales Y que ahora Están gozando De una libertad Con una suspensión Provisional De la pena Y por el otro lado En la marcha Se han generado Múltiples Situaciones Que van desde La confrontación En la localidad De Vila Vila La limitación Al derecho A la locomoción La limitación De los derechos A la integridad La limitación Del derecho A la propiedad En fin Varios Situaciones Que se calan También En el ejercicio De la actividad Periodística Que ha sido Limitada En su oportunidad El diputado Del MAS Johnny Pardo Ha expresado Su preocupación Por la intervención De funcionarios Públicos Del gobierno Nacional En la marcha Para salvar Bolivia Indicó Que organizaciones Sociales Afines al Oficialismo Pretendan Realizar una Concentración Para intervenir La marcha Este domingo 28 de septiembre Han escrito Uno de los Funcionarios Que está Trabajando Diciendo De que Para el domingo Están convocando Incluso Si tienen que Intervenir En la noche A la marcha Ellos tienen Que estar Dispuestos Y preparados Para poder Ir a la marcha A enfrentarlos Incluso Ayer En algunos Ministerios Han capacitado Como deben Golpearlo A los Marchistas Aquí está Diciendo Nos están Capacitando Ir A golpearlos A los Marchistas Intervenirlos No importa Que sea De día Y de noche Por otro lado Organizaciones sociales Afines al oficialismo Han anunciado Que llevarán a cabo Una concentración En la zona de Ventilla Como respuesta A la marcha De protesta Desarrollar Todos estos Conflictos A nivel Nacional Dentro de eso Nosotros como Confederación Hemos invitado A todos nuestros Afiliados El día domingo A las 7 de la mañana En Ventilla Para realizar Una concentración Masiva Y sacar Resoluciones Desde Ventilla El resguardo De todos nuestros Afiliados Y nuestros Compañeros No vamos a mencionar Que día vamos a Movilizarnos Ni tampoco La cantidad De gente El Tribunal Supremo Electoral Informó Que está En el proceso De solicitar Medidas cautelares Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Para que se garantice Su trabajo Independiente Ante las amenazas De diferentes Políticos El vicepresidente Del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas Indicó Que se toma Esta decisión Luego de las amenazas Que recibieron Incluso de manera Pública No quiso Especificar A los sectores O actores Políticos Que lanzan Las amenazas Pero advirtió Que en algunos casos Ya han sobrepasado La libertad De expresión Instando a que Se pueda tomar Se pueda quemar El Tribunal Supremo Electoral Y esto por ningún Motivo Es aceptable Vargas indicó Que la solicitud De medidas cautelares Se está haciendo De acuerdo Al protocolo Y al curso Legal Que tiene El sistema Interamericano Recalcó Que la intención Es garantizar Los procesos Electorales Que se Vienen Y el trabajo Del Tribunal Supremo Electoral Con independencia Ese es el pronunciamiento De modo que El Tribunal Supremo Electoral Solicitará Medidas cautelares Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Por amenazas De diferentes O sectores Políticos Ha sido Como siempre Un gusto Haber compartido Estos minutos En fin de semana Con ustedes Iniciando La primavera Lo decíamos Sábado 21 De septiembre Que tengan Un excelente Fin de semana En cualquier momento Y cuando así sea necesario Estaremos nuevamente Con ustedes Permiso Con ustedes